La vida penitente detrás del hábito en el Real Convento de Jesús María de México A partir del análisis de la fuente primaria Paraíso Occidental de Carlos de Sigüenza y Góngora, que recaba la vida cotidiana de 14 monjas virtuosas enclaustradas en el Real Convento de Jesús María de México, se pretende mostrar la vida penitente que llevaron durante su clausura. Poco se conoce y se ha difundido sobre esta cotidianidad dentro de las clausuras femeninas en la Nueva España, sus penitencias, ayunos y mortificaciones, así como los objetos empleados en ellas y cómo se utilizaban. A través de este video se mostrarán algunos objetos empleados por la Venerable Madre Marina de la Cruz, monja profesa de dicho convento, que aparecen como referentes en pinturas de la época, con el objetivo de dar a conocer lo que escondía debajo del hábito para mortificar su cuerpo. El Real Convento de Jesús María de México se fundó en 1597, cuando se colocó la primera piedra, situándose geográficamente al oriente de la ciudad, entre la calle de la Estampa al norte, la calle de la Sequia Real al sur y la calle de Jesús María al oriente. Las mujeres que profesaban en el Real Convento de Jesús María pertenecían a la Orden de la Inmaculada Concepción. Por ello, los colores de su hábito las distinguía de las otras órdenes femeninas. Ellas usaban una túnica blanca, escapulario blanco y manto azul cielo, según lo dice la regla y ordenaciones de las religiosas de la limpia e inmaculada Concepción así. Sea pues el hábito de las religiosas de esta orden concepcionista, una túnica y escapulario blanco, porque el blanco del vestido exterior, es testimonio de la pureza virginal del alma y cuerpo, y un manto de estameña o paño vasto de color de cielo azul, por significado que en sí trae, que muestra que el alma de la Sacratísima Señora, desde el primer instante de su creación, fue tálamo singular del Rey Eterno. Además de cordón franciscano con tres nudos ceñido a la cintura, sobre el que se ataba un rosario, y un medallón sobre el pecho con alguna imagen de la Inmaculada Concepción. También usaban una escofieta que, como lo menciona el Diccionario de Autoridades, es un género de cobertura para la cabeza, hecha de arredo de lienzo, para recoger el cabello, y Sigüenza en la fuente lo menciona así. Sucedió lo propio a otra religiosa, enferma del mismo achaque de dolor de costado. Se aplicó una escofieta de la Venerable Madre Marina de la Cruz, que por gran dicha suya le cupo en fuerte. Mejoró al instante, y restituida de la salud, se levantó dándole a Dios Nuestro Señor infinitas gracias. Por último, llevan una toca o velo negro, si eran profesas de manera solemne. Según lo define el Diccionario de Autoridades, llámase especialmente así, al que se pone bendito a las religiosas, al tiempo de hacer su profesión, de color negro. Y el que traen las novicias y legas, es blanco para distinguirlas. Y Sigüenza lo vuelve a mencionar así. La madre abadesa Ana de la Concepción, a más peligroso estado de su enfermedad, no faltaron cuantos remedios se le hacían para mitigarle los dolores y minorarle la calentura, hasta que acordándose de su súbdita y buena amiga, pidió le aplicase en su toca al costado dolorido, minorándosele al instante los accidentes. ¿Qué es la penitencia en la vida conventual femenina? El ejemplo de algunas mujeres místicas, como Santa Teresa de Ávila y Santa Rosa de Lima, inspiraban a las monjas en clausura, a llevar una vida ejemplar, llena de mortificaciones corporales, para alcanzar la virtud y la santidad. Las religiosas que aspiraban a la vida de perfección, estaban obligadas a purificarse, infligiéndose toda una serie de tormentos corporales, para dominar los apetitos, las pasiones, y comprimir los ímpetus de voluntad, por satisfacción a las ofensas hacia Dios. La guarda de los sentidos, la sujeción de la voluntad, los ayunos, comida pobre, mala cama, vestido áspera, y los silicios, son útiles para perfeccionarse en estos ejercicios. Entre los objetos se encontraban los silicios, que según describe el diccionario de autoridades, puede ser una vestidura corta y tosca tejida de cerdas, por cuya aspereza la usan inmediata al cuerpo las personas penitentes, eligiéndola más o menos ancha, según la parte que quieran mortificar. También se hace de cadenillas de hierro enrejadas con púas, Sigüenza lo menciona así. Apretábase los silicios de pechos y espalda, con un corpiño de anjeo, sin usar camisa, y cubría lo restante del cuerpo con un faldellín muy estrecho de paño burdo, y encima el hábito. En todo el tiempo de su religión, ni gastó medias ni se calzó zapatos, durándole los chapines, faldellín, corpiño, hábito, velo de burato, y una única toca de lienzo, desde el día que comenzó su noviciado, hasta el de su muerte. Nimias fueron las persuasiones con que recabaron de ella se quitase el hábito, para que tuviese algún alivio en la cama tan trabajado cuerpo, y mucho más nimias las súplicas para que rindiese las armas de los asperísimos silicios que la abrumaban. Otro objeto son las coracinas, que son armaduras para el cuerpo que se hacen de hierro acerado y templado, con corredas de cuero fuerte, anudadas unas con otras, según el diccionario de autoridades. Por último, las cadenas, que son unión de eslabones enlazados unos en otros, y cerrados después, de modo que no se ve por donde están unidos ni soldados. Se hacen de hierro, plata, oro, u otro metal, y las de hierro sirven regularmente para aprisionar hombres o animales. Sigüenza menciona estos objetos en su fuente de la siguiente manera. Hallaron la entonces no sólo ceñida desde la cintura al pecho, con una cadena en extremo gruesa, sino lastimadas las piernas, los muslos y los brazos con coracinas de hierro y punzantes rayos, cuyas correas fue necesario se cortasen con tijeras y con cuchillos, por estar ya cubiertas de carne las ligaduras. Otras mortificaciones corporales Otra forma de hacer penitencia era el ayuno como práctica para alcanzar la perfección. Con él se pretende padecer dolor de sed y hambre, macerar la carne, reprimir el apetito negativo y desordenado, pues El ayuno es la más noble medicina del alma y el más saludable remedio para el cuerpo como lo canta la iglesia. Marina de la Cruz, la cual se empeñaba en mortificar su cuerpo con prolongados ayunos, experimentó una agudización de sus enfermedades, como lo dice Sigüenza a continuación. Penitencias eran estas que solas ellas bastaban para poner a cualquier robusto sujeto en lamentable estado. Reducíase su ordinario sustento a un poco de chocolate que distribuía en mañana y tarde. En sus últimos años solía tal vez comer una cebolla, un pedazo de calabaza o algunas hierbas únicamente cocidas con agua y sin salsa alguna. Y en sus gravísimas enfermedades, que fueron muchas, su mayor regalo se redujo a una rejilla de queso, no siendo posible convencerla a que tomase aún ni siquiera una escudilla de caldo de la olla, porque sólo el olor de la carne le causaba tan horroroso fastidio y ansias, que se tenía por lo menos inconvenientes el que no lo padeciese. Como consecuencia, las religiosas padecían enfermedades alarmantes. Entre las más frecuentes era la afección del sistema nervioso, debilidad muscular acompañada de temblor hasta la parálisis total, fiebres éticas, tisis e infecciones gastrointestinales provocadas por una vida de mala nutrición y de carencias vitamínicas. La menorrea, que es la ausencia de la menstruación, se manifiesta rápidamente como otra afección corporal. Sin embargo, la pérdida de la regla tenía un carácter particular en las religiosas, que intensifica el simbolismo de totalidad y pureza. Sin duda, era una de las maldiciones heredadas por Eva como la valoración negativa de la mujer en la concepción cristiana del mundo, quedando expresada en el estigma inherente a su condición sexual. La menstruación como la marca del pecado. La relación entre los objetos identificados en la fuente primaria y los bienes manufacturados durante el periodo novohispano de los siglos XVII y XVIII nos permiten comprender un poco más sobre la cotidianidad de la época, en este caso la del Real Convento de Jesús María de México. Esto permitió indagar sobre prácticas poco conocidas dentro de las clausuras femeninas, su simbolismo y lo que representaba para las religiosas realizarlas en la búsqueda de la perfección espiritual, que hoy parecieran excesivas, pues ponían en riesgo su integridad física y mental. En la actualidad, resulta difícil entender por qué se llevaban a cabo ciertas prácticas religiosas, así como el desconocimiento de los objetos implícitos en ellas, ya que resultan ajenos a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es importante entenderlos desde su función histórica, social y cultural para identificar su relevancia como bienes culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!